Silencio Venga tú Hay que venir Venga usted Vamos Vale Silencio Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Señores, yo siempre he dicho que agradecer trae consigo nuevas ediciones y cuando hay un medio que me tome en cuenta o que nos tome en cuenta nosotros para darnos espacio de ese medio me gusta agradecer hay una revista, muy buena revista una excelente revista que es integral y es que nos ha tomado en cuenta que nos ha publicado lo que ya ustedes conocen que fue la recolección de argumentos para niños yo quise invitar a las personas responsables de que esta revista estuviera ya hoy lista en el mercado, ustedes conocen a una de estas integrantes ella y a ella, que es Montoya y se nos une Marcia Romero a ellas quiero darle la bienvenida y sobre todo públicamente agradecerles de que nuestra recolección de argumentos que aparezca hoy en esta revista tan maravillosa ¿cómo están ustedes? yo de entrada les voy a augurar éxito porque la revista está extremadamente profesional está muy bien hecha y los temas parece que fueron elegidos con una lupa y que este sí, este no, este mejor porque todos están muy buenos ya, que ahora me dicen y te felicito de eso gracias bueno, integrante se hizo con un propósito de vivir en una vida en plenitud entonces en esta damos más que chismecitos y cositas de un poquito de aprendizaje esta es una revista de aprendizaje completa donde la gente pasa a ver lo que es preservar el planeta hablamos de arquitectura y salud hablamos de belleza de salud integral de bienestar integral del buen comer y de la moda y la belleza en un concepto de consejo no de lo que está en el momento del buen amor sino lo que a tu personalidad y el le va a leer ¿cómo te sientes tú? ¿cómo te identificas? a mí me impactaron algunos temas pero específicamente voy a mencionarle lo que dice nota de reflexión con tu interior ¿es la iluminación en un estado alcanzable? ¿sólo para no ser elegido? ¿usted fue la responsable de este tema tan certero? cuéntame un poquito bueno, lo que pasa es que a través de toda la trayectoria de estudios espirituales que yo he realizado en mi vida son por treinta y pico de años me he dado cuenta que muchas personas no tratan de llegar a su interior porque dicen yo nunca voy a llegar a un estado de iluminación como sabemos que lo hacen en la India o necesito ir al Tibet o a un retiro espiritual muy especial o tener un maestro para poder lograrlo algún día y eso no es vital el camino más fácil para llegar a eso es de la iluminación por eso yo he tratado de que este tema de buscar la iluminación de buscar ese contacto íntimo se lo haga a nivel cotidiano alcanzable para todos los seres humanos que no realizan una disciplina y que también quisieran probar un poquito de tu pes entonces lo convertí como más para la gente muy cómoda es muy importante esta revista y voy a invitar a los hombres que la busquen ¿dónde la podemos conseguir? bueno, esta revista se consigue en los gimnasios en los salones de belleza en los spa están en los gasperis es gratuita es para un público que le importa y que se interesa por la salud y el buen vivir no, y déjame decirte que en lo que el videote dice que yo tengo la audiencia femenina yo creo que es la masculina perdónenme pero yo tengo una buena audiencia femenina y qué bueno que también la mujer puede integrarse en esto y vivir una vida más sana claro los hombres están invitados a ver esta revista porque también hay una sección que usted hizo de la ira contra ira ¿cómo se llama? la tolerancia versus la intolerancia exacto temas como esos son los que podemos encontrar ya que dame un número porque yo sé que la gente me va a comenzar a llamar para obtener la revista dame un número que te llame aquí directamente bueno el 718-361-1929 ese es nuestro número directo y allí podrán preguntar por internet y nosotros le vamos a dejar su revista y déjame felicitar a la modelo quiero felicitarla porque la foto está preciosa aparte de la modelo es muy linda yo la conozco personalmente pero esto está bellísimo señores aparte de que está muy bien hecha gracias mis niñas le deseo lo mejor el éxito es más no solo le deseamos ya lo tienen en las manos en la revista y ojo y aquí viene con un programa nuevo que se va a llamar integrario de CTV con el mismo concepto del magazine ay por dios le acabo de tener ya aquí para rato muchísimas gracias y ustedes que tú es amigo pues busquen su revista mujeres hombres que quieren vivir más que quieren ser más saludables aquí está integrario yo soy magazine y pronto televisión así que volvemos en breve con muchísimo más de Cominerva SOS hablando 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 se quedó hablando como que te quedaste hablando